En un establecimiento rural situado en torno al paraje conocido como Santa Rita, en cercanías de la ciudad de San Francisco, Córdoba, su titular, un productor agropecuario sumamente emprendedor e innovador en cuanto a sistemas, herramientas y tecnologías para las diferentes labores, tuvo la idea de reunir en el campo a todos sus proveedores, de la mano de los cuales ha cimentado el avance productivo de su empresa. Invitó entonces a colegas vecinos, tratando de incentivar en especial a las nuevas generaciones, para que fortifiquen su compromiso con el agro, incentivados a partir del conocimiento de las nuevas máquinas y dispositivos creados para hacer cada día más eficiente esta actividad. Una exposición en la ciudad da fruto, pero acá lo ven todo en movimiento, es como una pequeña exposición chiquitita en nuestro campo de lo que hacemos todos los días. Estamos todo el día arriba y bueno, innovando un poquito, pensando, combinando lo de la gente grande con lo de ahora y pensando un poquito sale todo bien. Y somos hinchas no de ninguna marca, sino de lo que anda. Nos interesa que ande, que no nos deje parados. Hoy estamos con la sembradora esta acá atrás mío, es un prototipo que hicimos nosotros con la fábrica CL, lo hizo la fábrica y nosotros, bueno, le dimos una mano a lo que había que innovar y nos dieron bolilla. Luego de probar la primera sembradora de esta marca, la familia Felicia ha renovado en forma repetida sus unidades con la misma empresa, en virtud de la disposición encontrada en el fabricante para desarrollar un producto que se ajustara a sus necesidades. Inquietud personal de Luis en realidad por perfeccionar su sistema de siembra. Siempre nos está ayudando en lo que nosotros decimos el ingeniero de campo. Como nosotros le habíamos hecho una máquina especial, la última que él tiene, tiene como seis o siete máquinas, que es una máquina de grano fino, pasada a grueso, con tolva de cero inoxidable, el sistema neumático todo cardánico, automático, es decir, que era una máquina más vale de grano fino. Bueno, la convertimos en una máquina todo propósito, como le llamamos nosotros, porque siembra 26, siembra 35, siembra 52, siembra grano grueso, grano fino, en fin. Y bueno, siempre él es una persona que siempre apunta justamente a estar innovando para mejorar su calidad de trabajo y de forma de vida. Quien lo empujó en realidad hacia la compra de su primera sembradora cele es Fernando Lorenzato, concesionario oficial de esta marca en la ciudad de Frontera. Hace ya ocho años le sugirió que este sería el equipo ideal para su campo, por el modelo productivo que planteaba y por el ánimo de innovar que manifestaba en forma permanente. Tal como él lo manifiesta, su desvelo era lograr una máquina básicamente de gran durabilidad, de fácil configuración, mínimo mantenimiento y eficiencia en el planteo. Comenzó entonces a trasladar a la fábrica sus inquietudes para introducir en cada modelo las mejoras requeridas. Empezamos a fabricar maquinaria, hacemos prototipos, los probamos nosotros, anda todo, nos lo quedamos y cada dos años sacamos un modelo nuevo, gracias a ello también, nosotros le damos las indicaciones nada más. Es un cliente que para nosotros es un orgullo por donde lo miremos, al margen de ser el principal cliente de CELE que lleva siete sembradoras comprados. El nivel de exigencia que tiene Luis en la maquinaria es tremendamente alto, porque es un tipo que se escribió arriba las máquinas, él reparaba las máquinas, siembra con las máquinas que hace sembradoras, trabaja con las máquinas y está viendo siempre qué vueltitas se le puede buscar a la máquina para mejorar, para que sea más eficiente en sus prestaciones y a la vez, como dice él, no renegar. Una máquina libre de mantenimiento que vos la salgas a usar y no tengas ningún problema y que tenga esa durabilidad, sea perdurable en mucho tiempo. La última unidad desarrollada especialmente en base a sus especificaciones, parte del modelo denominado Activa 3, al cual se dotó de un cajón de acero inoxidable con capacidad para unas 300 bolsas de semilla de maíz o unos 5.000 kilos de semillas de soja, buscando incrementar significativamente la autonomía de trabajo. Cuenta con sistema doble disco de 4 milímetros, cuchillas turbo de 18 pulgadas, una sola turbina para alimentar 30 líneas y equipada totalmente con rodamientos SKF de la más alta calidad, tal como él la define un maquinón. Me gusta que la máquina se engrase lo menos posible para que los chicos reneguen menos, tengan gran autonomía, entonces yo me desligo. Tenemos para sembrar tres días de maíz si quisieramos, o día y noche hacemos, la usamos las máquinas día y noche, con pilotos automáticos, y hacemos 220 hectáreas por día. No nos hace falta tamaños tan grandes, el tractor, bueno, acá está enganchado a un tractor grande, pero no es el tractor que se usa. Los tractores nuestros son de 200 HP para tirar 30 líneas de 42 neumáticos. Sele tuvo la virtud y la inteligencia de escucharlo y por lo tanto se ha logrado este último producto que va a estar trabajando hoy, lograr el desarrollo de un producto de alta calidad de siembra y con muy poco mantenimiento y muchísima durabilidad en el tiempo del producto que es lo que busca principalmente él. Nosotros crecimos en función de que siempre se ha sabido escuchar al cliente. Nosotros vendemos una máquina que es de línea, pero adaptada para cada cliente. Son máquinas estándar, pero fabricada a gusto y a medida de cada cliente. Por una cuestión de configuración que nos permite el mismo diseño de la máquina. La familia Felicia lleva adelante una producción diversificada, incluyendo en su esquema la cría ganadera. Por consiguiente, de la superficie agrícola un 60% se destina al cultivo de maíz, más un 30% que ocupa la siembra de soja y 10% de alfalfa para corte, conformando un modelo de integración con autoconsumo. De manera que la relación con el concesionario Lorenzato Maquinarias no se agota en los equipos de siembra. Abarca otras marcas importantes que éste representa, como el caso de Mainero, la cual, gracias a clientes como Felicia, lo ha destacado como vendedor de cabezales maiceros. Ser nombrados concesionarios expertos en cosecha de maíz por una empresa como Mainero, la número uno del país, con una estructura de concesionarios que es la mejor del país. Nosotros, con una sola concesionaria, sin tener equipo de ventas, solo yo estoy en ventas, ahora está comenzando mi hijo. Lograr el resultado de ser número uno del país es una cosa que nos enorgullece de forma que no podemos dimensionar. Y bueno, Luis y otros productores, nuestros clientes, porque todo esto siempre hay que primero agradecer a los clientes que confían en nosotros, en el producto que les vendemos, en nuestro asesoramiento, decirles las bondades que tienen estos equipos. Y obviamente, el servicio que les prestamos, que creo que es la base de nuestra estructura de negocios, como siempre yo digo, yo no invierto en vendedores. No tenemos vendedores, pero sí tenemos mucha inversión en la estructura de servicios, para responderle al cliente en forma urgente ante la presencia de cualquier inconveniente que tenga. Obviamente tenemos absolutamente todos los repuestos, ya tanto decía la sembradora CL que estamos hablando, o el MD de 100, el repuesto que se necesite, está en nuestra concesionaria, con tres mecánicos, tres camionetes de servicio, más un encargado de servicio. Un año realmente provechoso para el concesionario, pues luego del premio de Mainero, la firma se presentó con un importante stand en la Expo Rural de San Francisco, donde recibió una nueva distinción, el premio al segundo mejor expositor de la muestra. La historia de nuestro negocio cumple, o cumplió este año 53 años, y yo creo que son 53 años que estamos exponiendo la firma Lorenzato, el apellido Lorenzato, la familia, en esta exposición. Por lo tanto, es algo que lo llevamos muy en el corazón a esta muestra. Obviamente este año, aprovechando como todos los años, de montar un stand importante, de traer todo lo que mejor tenemos, todo lo que nuestro potencial como empresa puede hacer, para estar mostrando nuestro trabajo, nuestra forma de trabajar, nuestra política de trabajo, de tratamiento a los clientes, del servicio, bueno, generar la imagen de lo que somos nosotros, ¿no? Es la única oportunidad del año que tenemos, es la exposición de nuestra ciudad, y por eso toda nuestra artillería la traemos acá y tratamos de dejar todo lo que tenemos.